Pero este vato específicamente dijo Me hubiera sentido mejor si no hubiera sido mafia Tenemos un muerto acá, Carlos Mira, Carlos, mira Mira qué hay aquí, Carlos Me he visto la cara y me mentiste Yo voy a ser miembro aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué onda familia? Corte y queda bienvenidos a un nuevo ¡Corte y Juega! Amigos, el día de hoy vamos a jugar un Mafia Va a estar muy cool, le admito que estoy muy emocionado Porque el día de hoy la temática es Paintball En español, bola de pintura Y tengo unos invitadasos súper especiales Aparte del crew Corte y queda Gil Cayela Claudia, Pedrito, Carlos Tengo tres invitados especiales de este lado Los gemelos, a mi Jorge Valenciano ¡Un aplauso para ellos! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo andan? Bien ¿Bien? Esos güeyes desde que les dijeron que eran pimpolosos Dijeron como... ¡Bah! Sí, ok amigos, pues las cosas el día de hoy literalmente se van a poner color... ¡Color azul! ¡Color azul realmente porque tenemos pintura azul! Sí, no, la pintura rosita, se van a poner color rosita las cosas... Y es que fíjense cómo va a estar el rollo Va a ser el Mafia caminado, ya tú sabes El doctor salva, la mafia mata y así Pero el día de hoy la mafia viene bien, bien equipada hoy con dos francos que la neta nadie se va a salvar, amigos Pues bueno, ellos son los Rangers, yo no estoy para asustarlos aquí Pero me dicen que ellos son jugadores de paintball profesional que donde ponen el ojo ponen la bala Literalmente Mal, mal, mal No, cállate Entonces, eso es lo que va a pasar Al final de cada ronda, si mafia pierde, el pueblo... ¡Tututututututututututututututututututututu! Contra la mafia Un recorrido de como unos 50 metros aproximadamente Contra la mafia Ahora, si el pueblo pierde mafia equipada con los francos ¡Tutututututututututututututututututututututututututututututututu! Al pueblo, y ahí sí, pues la bendición, no sé qué decirles O sea, que estás diciendo que eso es un mafia extremo. Sí. Es un mafia muy extremo, para ser exacto. Termina mal, termina mal. No, termina bien. Genaro aquí, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Genaro, trancó el tirador. ¿Dónde le vas a poner la bala y el ojo? Donde más duela. Él lo dijo, yo nomás. Y todavía nos falta Iván, que también está bien preparado, amigos. Hombre, ahorita van a ver cómo se va a armar. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Me encanta que dices que va a estar bien cool. Pues sí, tú no vas a jugar. Pregunta, pregunta. Eso cree. Se nos puede escapar un peinbolazo hacia el conductor. Ah, no, no, no. Déjenme decirles una cosa. Eso es importante. No, bueno. Dicen aquí los profesionales que en el caso de menos duele, ¿no? Pero ellos pueden apuntarte y no lastimarte. Ustedes traten de cuando disparen, no apuntar a la cabeza o así, de aquí para abajo, ¿no? Para que no haya heridos. Partes íntimas ya se dan tus errores, ¿no? Entonces, todo eso está bien. Preguntas, dudas, sugerencias, dos rondas, dos mafias por ronda, un doctor, un gobernador y ciudadanos. ¿Tienen preguntas, dudas? Ok, pues deja en los comentarios cómo crees que se va a poner este mafia. Nosotros estamos listos. Vamos a darle la primera ronda. Ok, amigos. Aquí mi asistente, literalmente, Carlos, es mi azafata. ¿Cómo se le llaman las de los camiones? Las chulitas, ¿no? Estamos haciendo la revolución aquí de las tarjetas. Vamos a repartir. Que cabe recalcar que tenemos camuflaje para que no nos vean. Ajá, obvio. Sí, es muy obvio. Cámara, camuflaje. De hecho, casi todos venimos de negro. Ok, perfecto. Vamos a comenzar. Carlos, serás el último, ¿está bien? Ok. Ok, vamos. De este lado, por favor, seleccionen una carta. Y nos la enseñen con mucho cuidado, mucha cautela. Ya la veo. Con mucha precaución. No, todavía no, nadie la vea. No la vean, no la vean. Carlos, se tocó esta. Ok, perfecto. Ahora sí, todos vean, absolutamente todos vean su personaje. Porque se van hasta el Timbuktu. No lo entendí. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron todos? Se lo fue el camión, ¿no? Ok, perfecto. ¿Viene de regreso? Toma, dame. Pero no va a ser conclusión. Perfecto. Con mucha cautela y mucho cuidado, viene de regreso esta tarjetita. Me siento como si lo estuviera entrevistando acá. Y yo, ya deja de seguirme. ¿Pero cuánto tiempo tiene trabajando en camiones? Este, ¿ya? Ya bastante tiempo. Mira, aquí estoy recogiendo a ****. A ver, espérense. Ya todos vean su personaje, ¿no? Yo noto muchas caras nerviosas. Pues sí, güey. Yo ya no te uno. ¿Por qué crees? No de nervios, sino de qué se evidenció. ¿Qué se evidenció? No, es decir quién. Brian y Brian Adame y Brandon, ¿cómo están? Los necesito. Caras. On point. Jorge, también te noto. Ustedes son los invitados. Ustedes tienen que lucir aquí. Pero cuando sea gobernador o alguien así... Que le meta ganas. Porque la otra es que él era gobernador. Tú no me acuerdo. Y no supimos qué pedo. Yo solo le digo que van a ir **** de por medio. Miren, yo les voy a decir una cosa. De aquí salimos muertos. Les voy a decir una cosa. Recuerden que... Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Su vida está en juego, literalmente. Entonces, jueguen bonitos, sí. Ok, amigos. Pues ya están listos. Antes de bajarnos del camión y empezar con la primer ronda, quiero que... Batan el agua. Batan las pinturas de paintball. A ver. ¿Alguna acusación? ¿Alguna? Yo no quiero decir nada, pero... ¿Alguien ve algo raro? ¿Alguien siente algo en su corazón? Que no cuadra. Yo siento nervios. Salina, güey. Sí. Yo ando muy preocupado. Yo siento ganas de vomitar. Yo ando muy preocupado porque si no ganamos, si el pueblo no gana, va a ver madres turistas. ¿Pueblerina ella? Bueno. Digo ya. No ganas porque no soy mafia. Oye, me imaginé a Jorge el Mago en la escena de La Maga y la Bestia. Ahí viene el Jorge el Mago. Como siempre, su mismo truco viene a hacer. Oh, qué batalla de rap. ¿O qué? ¡Tres, dos! No es cierto ya. Ok, vámonos a jugar. Primera ronda. Vamos a darle. Ok, amigos. Estamos listos para la primera ronda. Recuerden quedarse más o menos en el perímetro y jugar chido porque ya saben qué es lo que está en juego. 30 segundos. Cuando yo diga alto, donde se quedan, ahí cierran los ojos y ahí va a empezar la acción. ¿Están listos? Sí. ¡Perfecto! 30 segundos al reloj. ¡Rondín! Échenle, 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 échenle. Qué callados, ¿eh? Qué callados. Yo sospecho bien c***o en ti, güey. No se pueden esconder. Les recuerdo que no se pueden esconder. Este güey me quiere matar. No se pueden esconder, rampa. Es difícil dispararme. No te escondas, niño. No, pues, y luego para la matación cómo te van a encontrar. Acuérdate que no te puedes esconder tanto. Vamos a ver cómo van los Franco. Los Franco Vadillo. ¡Alto! ¡Alto! Ok, vamos a analizar más o menos cómo quedó la situación aquí. Perfecto. Los veo a todos. Me voy a poner un poquito más atrás para alcanzar a ver todas sus caras, todas sus reacciones. ¿Cerramos los ojos ya? Sí. ¿Dónde están? Ojos cerrados ya. Vamos a conocer a los personajes de esta ronda de Mafia. Mafia, cabeza arriba, por favor. Mafia, cabeza arriba, por favor. Solo mafia, solo mafia. Perfecto. Cabeza abajo. Ok. Doctor, ¿dónde está usted? Cabeza arriba. Perfecto. Cabeza abajo. Gobernador, cabeza arriba. Perfecto. Cabeza abajo. Perfecto. Vamos a comenzar con la misma matación en esta ronda. Ya los conocí. Doctor, ¿a quién va a salvar? Vaya y toque a esa persona. Con mucho cuidado. Excelente. Genaro, ¿listo? En un momento te voy a dar la indicación. Yo a mi indicación, Genaro. Mafia, cabeza arriba, por favor. Y díganme a quién quieren matar. Perfecto. Listo. No, m***a. Perfecto. Uy, literalmente. Cero en poquito. Sí lo mataron a la vez. ¿Pueden abrir los ojos? Ok. No, 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 no. No, no, no. ¿Aquí fue el perrito solo? Uh, gober. Cabeza arriba, gobernador. Solamente díganme usted quién cree que es mafia. Cabeza abajo. Excelente. Todo el mundo cabeza arriba, por favor. El muerto. Marica. El muerto. A ver, ¿dónde le pegaron? ¿Dónde le pegaron? Está muy muerto. Muy. ¿Dónde le pegaron? ¿Dónde le pegaron? ¿Dónde le pegaron? ¿Dónde le pegaron? A ver. No, pues está muerto, güey. A ver. Yo tengo a lo que decir. A ver su disparo. Fue tan preciso que no dejó rastro. Güey, me pegó aquí y el que gritó fue Pedrito y yo. ¿Gritó Pedrito? El Pedrito. No, pero me dieron a mí. Oye, alto. Ok, amiga. Dímelo. Ya estamos tuidos. Ya me mataron. Ya estoy libre. Bueno, ¿quién sabe? Bueno, ¿quién sabe? Es cierto. Oye, ¿no me tocó nadie? Sí, ¿te tocó? No me tocó nadie. ¿Cómo que no me tocó nadie? No me tocó nadie, like. Ah, ¿para matarte? Ajá. No, la mafia da la orden y él hace el trabajo. Pero la mafia se tiene que mover, ¿no? No, la mafia no se mueve. La mafia se tiene que mover. La mafia se tiene que mover para que se escucha, güey. ¿Qué cosa? ¿Quién es mafia? Acuérdate que siempre la mafia camina. No, 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 pero en esa ronda no, güey. Porque tienen francos, para eso les disparan, güey. Si no, no tienen chiste que les disparen. La mafia ha perdido. El pueblo ha perdido. Ok, perfecto, amigo. Lo siento mucho. Ve allá la línea de transporte urbano y suburbano. Cerveza, cerveza, cerveza. Quiero decir algo, güey. Al doctor yo le dije, yo, yo. Nomás quiero decir eso. Doctor me pudo haber salvado, no sé quién sea. Y no me salvó. Perfecto, amiga. Lo sentimos mucho. Ey, 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 boy. Sí, sí, da agua. Ok, bye. El j***o sucio. Ok, amigos. Pues ya perdimos a una persona en esta batalla. ¿Cómo andan los nervios? ¿Cómo andan las adrenalinas? Muy nervios. Mira, yo voy a confesar algo. ¿Qué? A mí me salvaron. Te salvaron. El doctor. Entonces, se siente bien chido porque cuando me toco dije, no me van a disparar, güey. No, eso no significa nada. ¿Te pueden disparar, güey? Sí, porque el doctor, ¿cómo me van a matar mafias si el doctor me salvó? Pero el mafiar no sabe que el doctor te salvó. O sea, te puede disparar mafias, pero el doctor te cura la herida y te salvó. Ah, la trampa. De todos modos te pueden disparar, güey. ¿De aquí vas a disparar? No. Lo único que cambia... ¿Por qué dices que primero el doctor? Pues porque es mismo que van a disparar, saben a dónde va el disparo. El doctor sabe más o menos para dónde salvar. Parece nuevo este, güey. Bájate. No lo sé, Rick. No se me hace justo que me disparen ya que te salven. No, pues eso nada más es para despistar al enemigo, literalmente. Pero bueno, amigo, a mí creo que Genaro llegó. Mátalos suavemente, sí. ¡Esto es mi va, p***! Acabamos de perder a Gil. Es momento de acusaciones. Dime, ¿qué pasó, Jorge? Mira, no sé si esto valga o no valga, pero cuando estábamos, ya ves que dijiste corte, bájense, acomódense, estaba hablando acá, mi queridísimo, con su hermana. Ajá. Y estaba diciendo de que, no, si yo me hubiera sentido más aliado si me hubiera sido pueblo, que no sé qué. Estaba muy sospechoso esa m***. O sea, porque estaban hablando de que se hubieran sentido mejor si hubiera sido uno. uno o el otro. Pero este vato específicamente dijo, me hubiera sentido mejor si no hubiera sido mafia. ¿What? Palabras textuales. Y no lo puedes. Y estoy nervioso porque no soy mafia. Ajá, pero dijiste, estuviera más tranquilo si no fuera mafia. No, si fuera. No, no, no. Dijiste. Si fuera mafia porque a mí ya no me da la cara. Hasta alguien más te escuchó. ¿Quién es? Tú lo escuchaste, ¿no? Claro. Él nos regañó. Él nos regañó y nos dijo, no digan cuáles son sus roles. Y yo, bro, ya estás más un charcado. Sí, admito que yo también percibí algo raro en ese momento. Pero que no cuando le dispararon a Gil, él fue el que dijo, ah. Ajá, eso es todo. No, porque eso no estaría. Tú dijiste que cuando le dispararon. Cuando me dispararon el grito. Por eso. Ya no voy a decir más. Pues sí, pero pues digo, ah. Bueno. La actuación, la actuación. Defensa, Pedrito. Te están acusando. Es que yo dije que yo me iba a sentir mejor si me tocaba de mafia. Ajá. Sí, no está. Ok. Está muy acá. Sí, no. Bueno. Yo escuche. Se traba más sin mi celular. Se traba más sin mi celular. Se traba más sin mi celular. Yo quiero que me saquen aquí porque me van a disparar aquí. Si te disparan ahorita, ¿no? Te salvaste del balazo de la muerte y de todo. Pero si ganamos el palo, sí. Pero voy a rezar porque me... Ok. Bueno. Entonces, ¿quién apoya la acusación de Jorge de que Pedrito es mafia mano arriba? Dijo equipo, no dijo pueblo, ¿eh? Yo nomás les dejo su superteño. Dos contra tres. Claro, sí, tenemos unos argumentos. Cuatro. Uy, se dejaron ir todos. Claudia, dejes que tu hermano te engañe por la muerte. ¿Fue la mayoría? Lo siento, Pedrito. Mira, velo por el lado amable. Sí, salen. Te salvaste del balazo. Estás fuera del juego. Allá con el Gilberto, por favor. Thank you. Y vámonos abajo que vamos con la segunda ronda. Vamos, dale. Amigos, el sol se está poniendo bastante fuerte. Esto es... Color de hormiga. Color hormiga. Color... Huevo estrellado. Huevo estrellado. Admito que esto es beneficioso para la mafia porque nos va a agarrar más cansaditos, más acalorados. Y no sabemos qué va a pasar. Entonces, vamos a darle segunda ronda. Ok. 30 segundos rondín. Dale, 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 dale. Acuérdense de no esconderse tanto. Quédense visibles, quédense chido, quédense padre, quédense cool. Andan muy serios estos carnales, ¿eh? Están muy sospechosos ustedes, ¿eh? ¡Vamos, no! Muy sospechosos, yo mejor me voy a subir aquí porque si se me acercan, yo voy a escuchar quién se me acerca a la vez que... Ey, no sé por qué están tan calladitos, pregúntense, díganse, duden hasta de su sombra, amigos. Tiempo, por favor, cabeza abajo, todo el mundo. Doctor, por favor, dígame a quién quiere salvar, vaya y toque a esa persona. Perfecto. Mafia, cabeza arriba, dígame a quién quieren matar. Perfecto. Genaro, por favor, Genaro. Cuando estés listo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué piso! ¡Qué piso! La matación. ¡Ok! Todo el mundo sigue en cabeza abajo, todo el mundo sigue en cabeza abajo. Gobernador, cabeza arriba. ¿Quién cree que es mafia? Perfecto, cabeza abajo. Todo el mundo cabeza arriba. ¿Quién? ¿Quién se murió? Pues no se murió completamente, pero aquí tenemos un... Miren, nada más les voy a decir esto. ¡Ay, la bestia de mi casco! Vengan a ver esto, muertísimo. Yo pensé que estaba así escondido, güey. Amigos, admito que Mafia está haciendo su trabajo bastante bien y acabó con otro de ustedes. Está muerto por siempre. Lo siento mucho, Brandon. Get out. Vete para allá. Amigos, estamos perdiendo jugadores. Esto cada vez llega más a su final y yo los veo muy tranquilos. Yo no sé, yo si fuera ustedes creo que estuviera la adrenalina y la impaciencia. Yo sin los pasos no sé quién es quién. Es que afuera se escuchan de ahí los pasos de los camarógrafos. Y de todos, también de los otros, ¿mafia caminando? Sí, se escucha. Pero aquí el chiste es que, mira, ya Iván ya está aquí también. Entonces aquí esto se va a armar machín. Brandon quedó eliminado el juego. Tenemos a Pedrito, a Gile, a Brandon fuera. Quedamos nosotros cinco en juego. Acusaciones. Claudia. La ventajuyo. Ahorita justo lo que está diciendo Cristian de que llegó otro francotirador y dijo, yo no sé si les dan dos, o sea que Mafia nos iba a matar de a dos. Y Carlitos dijo, ese es mi, ¿por qué más estarías bien tranquilo de que nos van a dar dos veces? Y el Carlos, sí, sí, dos, que eso es. Yo no veo otra razón por la cual Carlos estaría súper tranquilo si no le importaría recibir dos gochazos. Sí duele, no duele. De todos vos es la adrenalina, ¿cómo vas a querer recibir dos o vas a estar tranquilo de dos? No estoy tranquilo por recibir dos. Es el Carlos. No duele. ¿Uno duele? Mira, mi defensa es fácil, no duele. Lo acaban de dar un disparo en la cara, ni siquiera duele en la cara. Estoy diciendo, tenemos dos francotiradores y ¿cómo nos va a tirar nada más uno si tenemos dos? O sea, él quiere dos balas en su ser porque está muy confiado y que él no lo va a dar. Se van a aprovechar mi cabeza. Yo nada más estoy diciendo, Denise, sé muy, muy, muy inteligente en esto. Si me eliminas, literalmente estoy diciendo bruta porque estás poniendo en riesgo el juego y vas a perder y te van a dar pimbolazos por tu boca y tu decisión. Y luego no quiero que estés llorando. Ay, me están disparando porque tú estás haciendo que te disparen. La verdad no me quiero arriesgar. Su argumento es que Carlos está a favor de los dos francotiradores y que está muy tranquilo. Lo que quiere decir para ella en su lógica que él es mafia porque no va a recibir unos gochazos. Ahora, la defensa de Carlos es de que eso es una estupidez, eso no duele, por eso él está tranquilo porque él es macho alfa. La gente, no puedes estar tranquilo porque es la adrenalina, güey, de que te va a llegar algo. Bueno. Y él quiere doble. A mí me llegaron unos regalos de Navidad y no tenía adrenalina. O sea, tú no sabes. Yo no sé si me va a llegar algo, ¿no? Pero bueno, es momento de votar. ¿Quién apoya la acusación de Claudia, perdón, de que Carlos es mafia, mano arriba? Una, contra nadie. Nadie confía en ti. Al rato que les den dos pochazos, a ver. Pues no, yo no quiero que me den dos. Seguimos en juego, vámonos para abajo, vamos a darle. Cinco en juego, amigos. Estamos llegando a la mitad de esto, vamos a darle, jueguen bien, piensen bien las cosas. Siento que están como con mucha adrenalina y no están pensando bien las cosas. Pues no, güey, a ti no te están aventando. Mi trabajo es estar aquí tranquilo. Dos no. Ya, no dejes de odiarme por ser bonito. Ok, vamos a continuar. 30 segundos, ya saben las reglas. Dele, rondín, rondín. Rondiciones. No se escondan. Yo no me estoy escondiendo, yo estoy haciendo la sombrita. Ya sé. Y yo, welcome to my house. House tour. ¿Quieren conocer mi casa? ¿Cierto? Vaya. Ok, ok, ok. El Iván se ve que te asesina así. El temeroso. Ok. ¡Alto! ¡Tiempo! ¡Tiempoísimo! Uno, dos, tres, cuatro. Me falta uno. Ay, no, si la escondí. Ok. Perfecto. ¿Cabeza abajo? Doctor, cabeza abajo, todo el mundo. Cabeza abajo, todo el mundo. Cabeza abajo, todo el mundo. Por favor. Cabeza abajo. Cabeza abajo. Doctor, cabeza arriba. ¿A quién quieres salvar? Perfecto. Seguimos cabeza abajo. Doctor, a posición. Ok. Perfecto. Cabeza abajo, por favor, todo el mundo. Mafia, cabeza arriba. Y dígame a quién quieren matar. Perfecto. Nos preparamos. Iván y Genaro, por favor. Ya vieron cómo está el rollo. Uno, dos, tres. ¡Fuego! ¡Hala, mierda! ¡Súper un dos! ¡Hala! ¡Hala, mierda! ¡Párete! ¡Ay, güey! Esto es demasiado para mi ser. Gobernador, por favor. Cabeza arriba. Gober, cabeza arriba. ¿Quién cree usted que es mafia? Por favor, necesito que haga bien su trabajo. Excelente. Cabeza abajo. Todo el mundo, cabeza arriba. ¡Ay, por qué tiraste dos! Todo el mundo, cabeza arriba. ¿Qué está pasando? Mataron a Cayela. Tengo una asesinación. ¡Ay, Cayela! Déjame ver dónde fueron los disparos. Uno aquí. Y uno de aquí. ¿Dónde es? Y otro... Nada. En la careta. Acá. ¿Por qué dos, güey? ¿Te dolieron? No. No, no. No hizo nada, eh. ¿Ves? Ok. Bueno, vámonos todos al carro. Cayela al momento de decirte que estás fuera del juego. Amigos, estamos llegando al final de esta ronda y la verdad es que yo quiero que se arme la segunda ronda. Así es que vamos a dar rápido acusaciones. Carlos H. Jorge el Mago. ¿Por qué? Ah, caray. La verdad... Ah, caray. No sé. Me estoy viendo más por lo que me están diciendo acá, pero la mayoría... ¿Qué sabes? O sea, por ejemplo, la primera persona que eliminamos fue a Pedrito y lo eliminamos por él. Ajá. ¿Y quién lo acusó? ¿No me has acusado a una persona, güey? Por eso. Ese es el único que ha acusado, güey. Y ella a mí, pero yo sé que ella no es. Bueno, espero que ella no sea. Pero si es, me va a... ¿Qué sentido tiene esa madre, güey? Que tú eres el único que ha estado acusando. Güey, nada más acusado una vez. Y estás aquí todavía vivo. Realmente no creo que sea él, porque él también lo vi como queriendo hacer como grupito. Porque él quiso hacer grupito, güey. Y como, oye, güey, la verdad, qué pedo. O sea, como que... La verdad, no sé, güey. Si me la está aplicando, la está aplicando hoy macizo, pero no creo que me la está aplicando. Yo creo que lo que está diciendo es que es Jorge o tiene información que quiere que... ¿Pero por qué no lo hace él, güey? Porque yo le gané, güey. Me ganó, güey. Me ganó, güey. Por eso dije, pues ya levanté la mano yo, pues acusó a Jorge. Bueno, entonces la acusación está bastante clara. Las razones por las cuales se están acusando a Jorge, ahí están una tras otra. Defensa, defensa, defensa. Defensa, por favor. Ok, primero, güey, el argumento bien vago, nada más se acusó una vez. ¿Cómo puedes decir? ¿Has acusado acá? ¿Te la has pasado acusando, güey? Nada más se acusó una sola vez. Y solo a uno sacaron, los demás muertos. Pues si eso no es mi culpa, güey. Yo traté de hacer el trabajo del pueblo. Yo traté de hacer su trabajo, el trabajo del pueblo, güey. Así que yo nada más traté de sacar un mafia. No sé si sea mafia o no, pero yo sé que es una persona. Entonces, ¿no tienes argumento, güey? No tienen argumento, güey. ¿Tú tampoco tienes argumento? Mi situación es todo. Sus instintos lo dicen todo. Perfecto. Bueno, entonces ahí está el argumento, ahí está el instinto, ahí está la defensa. Pues de eso estamos hablando. Digo, ¿quién apoya la acusación de que Mago es mafia? Mano arriba. No, no, sí, uno contra, sí. Jorge, estás fuera del juego. ¿Pero por qué? Pues son dos contra dos, ¿no? Dos contra uno, tú no vales, güey. Lo siento mucho, estás fuera del juego. Claudia, Carlos y Brian, estamos en juego. Vámonos para abajo, rápido, chicos, por favor. Por favor, amigos, yo creo que está de más decirle que las cosas ya están perdidas. Sí, ya vale. Pero vamos a dejar que las cosas fluyan. Vámonos 30 segundos, Rondín, échale, rápido, échale, échale, échale. Échale, 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 échale. La falsedad del mundo y la sonrisa todavía. La falsedad del mundo y la sonrisa todavía. Y yo se la acabo porque no es difícil, ya lo veo. Ya, ¿pa' qué le juegas, ya? Ya, ¿pa' qué le juegas, pues? Ya, se acabó. Y la clave, fingen no hay mención. No soy yo. Para mí que eres tú y si eres tú también vas a ver. Yo no soy. Tú eres el que andas bien habladortito. Ay, porque estamos grabando un video, Claudia. Mi modo que me quede callado todo el video. Tiempo, alto. Perfecto, cabeza abajo, todo el mundo, por favor. Cabeza abajo, todo el mundo. Cabeza abajo. Gobernador, cabeza arriba. ¿Quién cree usted que es mafia? Perfecto, cabeza abajo. Doctor, ¿a quién quiere salvar? Haga la tarea. Excelente, cabeza abajo. Nos preparamos, por favor, Genaro e Iván. Vamos a dar el tiro de gracia. Mafia, cabeza arriba. ¿A quién quiere matar? Excelente, cabeza abajo, Genaro, Iván. Cuando diga fuego. En uno, dos, tres, fuego. Perfecto. Muerte. Todo el mundo, cabeza arriba, por favor. Tenemos un muerto acá, Carlos. Mira, Carlos, mira. Mira que hay aquí, Carlos. Mira, Claudia, ¿qué hay aquí? No. Híjole, Claudia. Qué mala onda, ¿verdad? A la... Claudia, es en serio. Me viste a los ojos y me mentiste. Mira. Me viste a los ojos y me mentiste. Vente, pa. Me viste a los ojos y me mentiste. 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 Pude hacer esto. Güey, en la... Mi cabeza me dieron, güey. ¿Te dolió? Sí. Haz tú para allá, tú me dolió. Quítate, no me toques. Quítate, traidora. Es una traidora, güey. ¿Cómo pudiste verme a la cara y mentirme? Me viste a la cara y me mentiste. El amor es ciego. El amor es ciego. Carlos, tuve pie de ti y no te dispararon a ti. ¿Quieres que le den el tiro de gracia? Me van a dar a todos, a todos modos. ¡Déjala, Claudia! ¡Voy a cambiar! ¡No te voy a c***! Ya me voy a cambiar el apellido para que no te ponga tu hermano, ¿qué? Claro, ya lo dije, güey. Lo siento. Amigos, ¿qué era eso que me dieron a mí? A aventarle la careta de por... ¡Güey! ¡Jorge! ¿Dónde está Jorge? ¡Silencio! ¡Silencio! Ok, amigos. En este momento... ¿Qué queda Jorge, güey? En este momento tengo que decirles que... ¡Ha ganado la mafia! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¿Fueron...? Te creí, casi, casi le damos, güey. Casi me lo c***. Pero c*** se morra, güey. Se metió en mi cabeza. Bien c***. Te lo juro, güey. Te lo juro, te lo juro. ¡Ay, me sacaste! La verdad, yo tuve piedad. Dije que lo saquen, no le van a disparar. Y dije, sí te pude dar. Es más, pude ser uno y uno. Ah, hubieras sido... ¡Eh, hubiera estado bien chido! ¡Eh, se regresa! ¡Ah, no es cierto! Jorge y Claudia ganan la mafia. Eso quiere decir que el pueblo recibe gochazos. ¡Vamos a darle! Ok, amigos. Estamos a punto de empezar. Tengo que decirles que el pleito y los nervios son reales. Mis amigos están muy nerviosos, no los culpo. Están enojados. Vean, voltea. Aquí está el pueblo, aquí está el pueblo. Y Emil, Emil. Juega house tour. Ven, aquí está el pueblo. Y acá está mi otro pueblo. Brian de verdad se siente muy molesto porque, miren, le pegó aquí la última bala que le dieron. Y está muy asustado, no lo culpo. Pero tú eres el que más rápido corre, güey. Ven, güey. No hice pantalón, güey. Pues pa' qué te... Deja de llorar y ponte a la pareja. Bueno, ven. En lo que se acomodan, vengan. Las reglas es correr desde aquí. Chicos, las reglas es correr desde aquí hasta la otra casa, que es esta que está aquí enfrente directo. Una vez que entren... Ah. Una vez que entren a esa casa, ya no les pueden disparar. Están a salvo. ¿Ok? Y acá está mi equipo de mafia. Aquí tenemos a Jorge Valenzuela, que está listo para hacer un show. ¿Aquí lo hago? Sí, acá tenemos a el mismísimo, el único, el igualable, Iván, que va a desquitar su furia. ¿Ok? Acá tenemos a la traidora, la traición andante, Claudia Ibarra. Y acá... No me recuerda nada. Posicionado Genaro, allá está. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos, pueblo? Tres. Dos. Uno. ¡Fuego! ¡Qué buena estrategia, güey! ¡Qué buena estrategia, güey! ¡La mejor estrategia de todos! Ok, voy a correr para que me sigan, ¿ok? Pero voy a correr, me van a disparar a mí. Entonces tú espérate como un segundo y corres atrás de mí. Ahí va, ¿eh? Hola. Dos. ¡Tres! ¡Váñale, corre! ¡Váñale, corre! ¡Oh, le pegaron en la pierna! ¡Oh! ¡Le dio la cola, güey! ¡Le dio la cola! ¡Yo soy la rosa! ¿Lista? ¡Yo no fui! ¡Yo soy rosa! Ok, todos guarden sus pistolas. Ya, bloqueen. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Admito que nos hubiera encantado hacer una segunda ronda, pero ya no nos dio el tiempo. Quiero agradecer a nuestros amigos de Rangers Paintball Team que nos vieron a hacer el paro. Se lo chacalearon, la neta, ¿eh? Creo que los odian un poquito, pero aparte del chavo, aparte del chavo. Aparte, es parte del chavo. En la segunda parte, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Dejad aquí en los comentarios. Y nosotros nos vemos en un próximo sketch, en un próximo corte. ¡Juega!